¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ruka! ¡Ruka! ¡M 재밌é! ¡Fuerra a mucho tiempo para mejorar! ¡Ruka! me ahora se tantas vida la la li la ochre do jon 대afo ¿Cuál es el operario? ¿Quién llega? ¿Quién llega? Aquí aquí. Aquí, ahí nosidamos. ¿Verdad? ¡Podré! ¡Podré el operario! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenas! ¡Deja! ¡Gabi! ¡Gabi! ¡J상을arados por la industria! Ponesi, ponesi, ponesi. Bravo jovo, Dios. Eto je nero. Bjezzi, jabiz, bjezzi. Tu, tu, tu. Eto je naša, doni. Luka, ti, luka, ti. Ajmo, pićo. ¡Vamos! y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡NHME DEJ! ¡Ajde, smanjere! ¡Ludvi, esquento! ¡Hanjero, escreni gola! ¡Etej! ¡Etej! ¡Bravo, dobro! ¡Dobro, bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Justo, Media lo que pido bu. ¡Suscríbete! 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 Ajde! ¡Ajde! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ajde! ¡Ajde! ¡Gracias! 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 ¡Bras favors! ¡No, no, no! ¡Je опять,苧! ¡Y慧, natura! ¡Y Carme! ¡Me güce que ahí! ¡Genavaorka! ¡Váganza, venлатora! ¡passa! A le mojumudava, dok nije creenol. ¡No te daim! ¡No te daim! ¡Groño, papco, muy cara vici! ¡Abir cada tufín, ¡cabirá! ¡No te daim! ¡Bad andra! ¡Halo, whicho mu daje! ¡No te daim seba! ¡Ajde! ¡No sepusten sin lugar al seba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!